Quiero hacer y desarrollar una reflexión, no sé si a modo editorial o de columna, pero quiero, la semana pasada a partir de los encuentros que tuve, de algunas notas periodísticas que me hicieron en Radios FM, universitarias, y una charla que di en la UNDAV, me quedé pensando que la reflexión de la comunicación hoy no la trabaja absolutamente nadie, por lo menos con la posibilidad de impacto. Entonces, vivimos discutiendo, o creer que discutir política es repetir las cosas que dice Milley irónicamente, mordazmente, diciendo que es un inútil, que bueno, todas las cosas, y eso forma parte del debate, de lo que se considera el debate de idea, la política, en la Argentina de hoy. Y me quiero tomar de esas palabras que nos lega don Alfredo Calcaño, con esa intervención que vos pusiste, donde dice que lo que se necesitan es hipótesis, y además que se discuta quiénes discuten y cómo se discute, y eso no está claro. Porque tenemos que prender los medios para ver si encontramos a alguno de los que se llaman, o se reconocen ellos mismos como líderes del movimiento nacional y hasta del peronismo. Cosa que hoy no está en condiciones de representar a nadie. Yo nunca había visto tanta orfandad de representar al peronismo, porque si uno me dice que es Máximo Orkigner, la máxima representación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, quiere decir que el peronismo ya no existe, porque nunca escucho en alguien como Máximo, no hacer referencia a Perón, así como a esa letanía, sino unir lo que está pasando hoy con la esencia del peronismo, que es la transgresión, que es el enfrentamiento con los sectores de poder, es trabajar por un nuevo sistema y un nuevo proyecto político, económico, social y cultural. Y a partir de lo que viví la semana pasada, voy a empezar una serie de comentarios que tienen que ver sobre la comunicación. La comunicación que la política, digo, la clase política, la élite política, ha abandonado. Se creen que la comunicación es ir a los medios de comunicación y decir lo que los medios le dejan decir. La comunicación es algo más profundo y hay una nueva etapa que empezó hace muchísimo tiempo, pero que acá en la Argentina no se la considera, que es la que tiene que ver con que hasta el año 2009, cuando se hizo la ley de medios, nosotros peleábamos con los medios hegemónicos de Argentina, para decirlo brevemente, con el grupo Clarín y su sistema de medios de comunicación, que tienen el 60% de los cables y entonces tienen la mayoría de la llegada de las cosas que se dicen, se ven y se hacen, entre comillas, a través de esos medios y muchas radios y diarios gráficos, que como contaba la semana pasada, muchos han dejado de salir en papel, gracias a que Papel Prensa les vende a un precio exorbitante y prohibitivo, entonces se van quedando con la única palabra que hay en los medios de comunicación. Eso era, así sigue siendo, pero todo ese sistema comunicacional de Argentina está atrapado en las redes de las grandes plataformas. Las grandes plataformas son Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, esas son las plataformas en las que ahí podemos adosarle X, que era Twitter, pero digo, las más importantes son esas. Pero lo que no se termina de entender en la política es que ahí está el poder. ¿Pero por qué? ¿Porque el poder lo tienen los medios de comunicación? No. ¿Porque lo tienen las plataformas? No, porque los fondos de inversión son los que están entrelazados con todas estas plataformas que han pasado a ser las empresas que mayor cotizan en el mundo. Hace un tiempo atrás eran las petroleras, eran las energéticas, hoy son las comunicacionales. ¿Pero qué hay detrás de eso? Detrás de eso, por ejemplo, BlackRock, Vanguard, Fidelity, están entrelazadas. Tendrían que poder mostrarse, pero los que tengan ganas entren a Alphabet, a Google, y van a ver cómo se ve el entrelazamiento. Por ejemplo, BlackRock tiene porcentajes en Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple. Lo mismo pasa con Vanguard y entre ellos, Vanguard y BlackRock también tienen entrelazamientos económicos. Y ese es el sector que hoy mueve el mundo. En un estudio que estuve leyendo, que se hizo en España por unas profesionales, contaban cómo ese es el entrelazamiento, que cuando Cristina y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enfrenta a Paul Singer, lo que no se considera, algunos decían, no, Paul Singer armó una serie de periodistas, les paga para que hablen mal de Cristina. Eso puede ser, pero lo importante es que Elliot Management Corporation, que es el grupo de Paul Singer, tiene Interpublic Group, la 20th Century Fox, Time Warner, que termina quedándose con canales en la Argentina, canales de televisión. Eso se enfrentaba en ese momento, para resumir una de las peleas que se hizo. O sea, uno se puede pelear con Singer y es un fondo de inversión, pero el manejo que Singer tiene y las influencias que tiene sobre los medios de comunicación son descomunales. Y no es porque ponga plata, sino porque forman parte de lo mismo. El poder real hoy, más que en los Estado-Nación, está en los fondos de inversión. Que no por casualidad, ellos también están entrelazados a los medios de comunicación, las plataformas, a los fondos de inversión. Cuando se hace la nacionalización de YPF, es lo mismo. Se enfrenta a Repsol. ¿Quién está atrás de Repsol? BlackRock. Entonces, ¿cómo? ¿BlackRock está en todos lados? Sí, ya lo vamos a seguir. BlackRock está en todos lados. Y esto no es un invento mío, ni porque no se digan los medios, no existe. Hay que empezar a trabajar eso para entender. Y entonces, cuando se pelea con BlackRock, se está peleando, Cristina, por la defensa o el gobierno, cuando hace esa pelea, se está peleando también con los medios de comunicación que están atados a BlackRock. No a través de Repsol, sí a través de BlackRock, como los que digo que son Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple. Que además, antes eran plataformas para transmitir. Hoy son plataformas que producen contenido. A tal punto, por ejemplo, que Google distribuye la información de los grandes medios argentinos, latinoamericanos y del mundo, seleccionados por Google. Dándole más o menor importancia a cada uno de ellos. Eso es la construcción del poder real hoy, del que poco se habla. De esto vamos a seguir hablando en los próximos tiempos, porque creo que esto se dejó de lado desde la época, ya hace más de 10 años, 15 años, cuando se peleaba por la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¡Gracias!